¿Cómo era la de antes? 3x menos 6 partido x menos 1. Aquí hemos dicho que igualamos el denominador a 0 para sacar la asíntota vertical. Estos son límites numéricos. Los otros eran límites en el infinito y estos son numéricos. Entonces, en una asíntota vertical la función no toca nunca. Puede ser que sea así o así. Y por el otro lado así o así. Entonces lo que voy a hacer es calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Cómo lo hago? Pues yo lo hago en plan bruto. Sustituyo un número cercano a 1 por la derecha. Un número cercano a 1 por la derecha es, por ejemplo, por ejemplo, 1,01. Por ejemplo. Entonces sustituyo 1,01 y me queda 3,03 menos 6, que es negativo, partido 1,0 menos 1, que es 0,01. Menos 2,97 partido 0,01 es menos 297, que es menos infinito. Es decir, que eso tiende a menos infinito por la derecha. Y por la izquierda sería sustituir x por 0,99. Arriba yo sé que me va a dar negativo, porque es 3 por 1, 3 menos 6 es menos 3. Partido, abajo me da negativo, menos 0,01. Esto me da más 300, que es un número grande positivo, más infinito. ¿Vale? Entonces esto quiere decir, vamos a combinar lo que hemos sacado de antes con lo que hemos sacado de ahora. Antes hemos sacado que tiene una asíntota horizontal en 3, ¿no? Y ahora hemos sacado que tiene una asíntota vertical en 1. 1 por la derecha quiere decir, menos infinito quiere decir que tira por aquí. Y 1 por la izquierda, más infinito quiere decir que tira por aquí. Y la horizontal me daba, no me acuerdo lo que me daba. Cuando aquí se tienda más infinito, ¿qué tendría? ¿A 3 por abajo o por arriba? ¿Menos o más? Cuando x tiende a... No. Esta función no tiende a más infinito. Cuando x tiende a más infinito, tiende a 3. Pero no sé si era por arriba o por abajo. ¿3 más o 3 menos? ¿Cómo? Cuando x tiende a más infinito, 3 por abajo. Es decir, que tiende por aquí. Y la otra por arriba. Fíjate que es lo mismo a lo que hemos llegado sin hacer los límites, que era que tenía esta forma. ¿Vale? Pues para eso sirven los límites. Ya, para dibujarlo un poquito mejor, haces la tabla igual que antes y saca un par de números de aquí y un par de números de aquí para saber por dónde tira. Pero esa es la función de los límites. ¡Uf! 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 ¡Uf!